...se encuentra en carretera La Partida, porque al parecer hubo una persona que resultó arrollada. Cuéntanos, Rolando, te vemos. Buen día. Así es, hacemos contacto de nueva cuenta, Ángel, para compartirte que hace un par de minutos se registró un accidente entre una unidad del transporte público y un motociclista. Él responde al nombre de Arturo Gómez, de 52 años, quien fue investido por la unidad de servicio Torreón Solima. En este cruce de lo que es la carretera La Unión, La Partida, justo enfrente en el acceso principal de lo que es el fraccionamiento Jardines del Sol. Por fortuna, arribaron de forma inmediata los paramédicos de Cruz Roja, quienes lo están atendiendo y debido a las contusiones, pues va a ser trasladado a un hospital para que reciba la atención médica. También está la presencia de la policía civil y, sobre todo, él se refiere molestia y dolor en una de sus extremidades inferiores. También tiene una lesión en el cuello debido al golpe. Si podemos ver un poco más a la derecha, se encuentra la motocicleta, donde prácticamente terminó destrozado el rin delantero de su unidad debido al encontronazo. Y déjame decir que también está colaborando la policía para despejar a las unidades que transitan sobre la Torreón San Pedro e intentan incorporarse a lo que es la carretera La Unión. La partida, porque comienza a incrementar el aforo vehicular, la intención es de que se pueda evitar algún otro accidente mayor. Por fortuna, el conductor de la motocicleta está consciente, como ya lo señalábamos, y refiere a algunos golpes posteriores de este incidente en el que se vio involucrado. Recordar, el señor es Arturo Gómez, de 52 años, y va a ser trasladado a un hospital para que reciba la atención médica y está dialogando con los paramédicos de Cruz Roja. Mucha precaución para todos los automovilistas que nos sintonizan a través de Radio Recuerdo. Y su trayecto es por la carretera La Unión. La partida tendrá que disminuir la velocidad, pero es importante evitar detenerse porque esto podría desencadenar en algún otro accidente. El reporte hasta el momento, Ángel Reyeso, contigo en el estudio. Buen día. Gracias, buenos días. Ahí estamos viendo que ya las unidades del rescate están atendiendo la situación en la carretera La Partida. Se une a la transmisión cuádruple Lucero Sánchez desde Musquis y Boulevard Constitución porque otro motociclista resultó lesionado. Lucero, te vemos y te escuchamos. Adelante, buenos días.